¿Qué es esto? Es un meme de anime, Batman. No entiendo. ¿No lo entiendes? Verás, esta chica de anime se llama Chica Fujiwara. Está haciendo la T-Pose. La T-Pose es una señal de dominación. ¿Por qué tiene ojos rojos? Eso solo hace el meme más divertido, Batman. No, no lo hace. Ok, tal vez no te gustó ese meme, pero ¿qué opinas de este? Tampoco te gustó este, ¿eh? Ok, te mostraré la armería pesada. Explica este. Verás, ara-ara es un término en la cultura japonesa que las madres y hermanas de pechos grandes utilizan en su vocabulario. Aquí hay otro meme de hermanas mayores, Batman. Ahora, en este meme, estas jovencitas se meterán con alguien menor. Y tú, el niño, deberás sobrevivir a sus aplastones. Guasón, esto es una mierda. Y es maldita pedofilia. ¿Pedofilia? Batman, la mayoría de los niños dibujados aquí tienen cientos de años y no son reales. Muy bien, ahora te mostraré un meme de loli. Esto no es gracioso, Guasón. Ok, ok, ok. Definitivamente te vas a reír de este. ¿Qué demonios es un hombre de cultura? ¿Y quién es esta mujer? Un hombre de cultura. Es aquel que entiende las referencias de los hentais. Y esta chica de aquí tiene un hentai muy famoso llamado Itadaki Seiki. ¿Sabes lo que es el hentai, Batman? Guasón, creo que tienes una adicción al porno. ¿Adicción al porno? Batman, creo que aún no lo entiendes. Soy un hombre de cultura. Y yo pienso que eres un maldito enfermo. No, oye. Tú eres el único aquí que recoge huérfanos de la calle. Y después los pone a pelear con criminales en ropa interior.